Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si te pudiera encontrar, todo daría por eso, que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque tu no me permites, ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si te pudiera encontrar, yo pagaría por eso, que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque tu no me permites, ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque tu no me permites, ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento